¿Qué fue el Partícipe de la Caja de Créditos al finalizar la década de 1950 ante la falta de entidades bancarias o crediticias? Una idea de conformar una caja de ahorros y préstamos por el sistema cooperativo y aquí Rotary puso en práctica la metodología que emplearía en todos los emprendimientos. Junto con otras instituciones de bien público y contactos personales con funcionarios del gobierno provincial gestionó y obtuvo la primera canalización del Arroyo Saladillo que como miembro del club propuso junto a varios socios la creación de un cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad. Que siguieron sus palabras. Si bien todo esto es pasado, es historia, es el ayer, justo es recordar con sentida gratitud a todos los hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí para que nosotros podamos disfrutar el fruto de sus trabajos. Esto nos obliga a pensar que hoy nosotros deberíamos hacer lo mismo para que mañana nuestros hijos y nietos puedan vivir en un mundo mejor con armonía y paz. Artículo primero. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa Gobernador Galvez declara en uso de sus facultades ciudadano distinguido al señor José Rosario Anhelo por su trabajo activo en el servicio a la comunidad y su participación ciudadana. Artículo segundo. De forma dada en sala de comisión 29 de julio de 2014. Firma La Rosa, María Carmen Muravito, Cabela, Mangiaterra, Dolce, Garabano, Jorge Muravito, Cabrol, Martínez. Buena consideración por la afirmativa. Queríamos darle la palabra a don José Anhelo que está presente, a los familiares, a la gente de Rotary. Empezamos por José, que fue unas palabritas. Bueno, yo quiero entender demasiado bien. Yo quiero decir, cuando yo llegué a Villa Gobernador Galvez, tenía 18 años, y a poquito tiempo me invitan a formar parte del Rotary. en la ciudad no había casi obra pública la única que estaba era la cooperativa de luz y fuerza los demás servicios públicos que daban por su ausencia entonces de ahí empezamos con una seguidilla de obras que no se detendría casi hasta el día de hoy lógico que la gente que participó en aquella época muchos ya no están en este mundo pero que la ciudad le debe todo el bienestar las comodidades las facilidades yo les digo desde acá no había un solo teléfono público porque había acceso a cuatro privado cuando se inauguró fui visitado para inaugurarlo y hacer la llamada a la vez de chance la primera llamada y eso se hizo más rápido porque yo era sido quien más había trabajado sino que había mucho más gente sino que por 15 años yo era precisamente el presidente de la obra quiero decir a este aspecto a este aspecto que mucha gente pidió créditos tanto cuando se paventaron la calle algunas que de la calle de la ciudad como cuando se encontraron los elementos para la cooperativa de crédito mucha gente pidió créditos y pusieron algunos que no le tenían otra cosa como garantía su propia guineta eso da la la idea la magnitud de la voluntad y la comprensión y la ayuda desinteresada siempre nunca se buscó un lucro determinado para la persona aguda así que en eso estoy orgulloso que un presidente de haber participado junto con la gente mayor de todas estas obras que se extendieron a lo largo ni más ni menos de 50 años ahora bueno las generaciones nuevas están siguiendo aquellos pasos para la gran satisfacción nuestra porque vemos que el camino entendido no se detuvo así que bueno muchas gracias por esta decisión realmente no no sé uno hizo muchas cosas muchas travesuras las unas no han estado bien otras no han estado mal no sé por la intención de siempre trabajar como primer orden desinteresadamente en la decisión de esta muchísimas gracias en el consejo deliberante de Villa Gobernador Galvez donde en la sesión de hoy se ha nombrado persona distinguida del señor José Annelo que lo tenemos acá a mi derecha del Rotary Club de Villa Gobernador Galvez y el señor José Cortés nos van a contar que sintieron hoy con este reconocimiento le damos la palabra a José bueno la emoción consabida de recibir esta distinción que nosotros la consideramos como una obligación todos los ciudadanos tenemos obligación para contribuir el progreso de la ciudad nosotros hicimos varias obras no sé si fueron todas muchas o pocas que estuvieron todos bien todas mal pero desinteresadamente todas así que le dejamos a la ciudad una cantidad de de obras que no estaban hace 50 años y que en este momento hoy la ciudad las puede disfrutar nos hizo llorar allá adentro nos hizo emocionar con todo lo que nos dijo nos dejó una enseñanza a los jóvenes también de no bajar los brazos seguir para adelante como lo ha hecho usted es un ejemplo por supuesto bueno yo cuando empecé tenía cuando me hicieron socio de Rotary tenía 22 años y y con eh un abogado eh el doctor Vicente Giai de Arrecife llegamos a ser los dos Rotary más jóvenes de la República Argentina así que qué honor qué honor algo hicimos y a usted le parece que algo han hecho el reconocimiento que ha recibido hoy bueno lo de hoy ha sido la culminación de todos los agradecimientos que hemos recibido en otras oportunidades por qué por una sencilla razón el consejo deliberante representa al poder público de la ciudad y representa eh es representativo de toda la población así que en este homenaje recibimos el homenaje de toda la población gracias muchas gracias a usted qué maestro que tuvo acá José que realmente este es una luz como dije yo este realmente que nos indica el camino a seguir o sea este y no solo a nosotros o sea el club yo tengo en este momento este la oportunidad de estar como presidente del club que fundó él este y del club que fundó las bases para el desarrollo básico de la ciudad o sea hay una anécdota que dice que José fue el que este cuando se fundó la cooperativa telefónica a raíz de iniciativa de de Rotary Club este él hizo la primera comunicación de larga distancia con un Rotary Club de Guayaguaychú era ¿no? si habló la primera comunicación de larga distancia que se hizo de la ciudad este a través de la cooperativa telefónica que hoy es líder dentro de la ciudad es la insignia este la hizo el presidente del Rotary Club de Villa con el presidente del club de Guayaguaychú entre ríos este eso es un simple y pequeño ejemplo de realmente lo que hizo José y el grupo de gente que que trabajaba en ese momento ¿no? es un gran reconocimiento a todo el trabajo les agradezco muchísimo y nos estamos viendo y los felicito nuevamente por por todo lo trabajado y espero que sigan trabajando el agradecido soy yo también que hayan tenido en cuenta lo que se hayan advertido digamos lo poco que pudimos hacer hasta donde pudimos lo hicimos pero acá cuando yo cuando empezamos de obras públicas no había casi nada todo lo que se hizo se hizo a partir de ahí cuando a don Sebastián Andréu le dijimos que veníamos por el proyecto de aguas corrientes no lo podía creer y lo consideraba un poco inviable cuando le tiramos sobre el escritorio los planos y todo el proyecto completo que habíamos traído de la Facultad de Ingeniería de Rosario se asombró pero con todo entusiasmo ya era un hombre anciano de un joven puso mano a la obra y así empezó a circular el agua corriente ahí empezaron las primeras obras de agua corriente dentro de la ciudad no es poco lo que han hecho no es poco hay que decirlo un granito de arena no sería o sea el desierto no sería nada sin ese grano de arena hay que decirlo eso sí gracias a vos bueno muchísimas gracias gracias por favor chao chao Gracias por ver el video.